Hola a todos, mi nombre es Alonso Porto Carrero, soy el gerente de Administración y Finanzas de SKF Región Andina. Como bien saben, estamos muy cerca ya de las evaluaciones finales de nuestros proyectos de Cash Skin. Considero que es importante recordarles que los mismos deben centrarse en las prioridades estratégicas del grupo SKF y del AM, que tengan una alta dosis de innovación y solución digital y que esos ahorros sean siempre medibles. Considero que estos proyectos son una muy buena iniciativa para que todas las personas de la compañía y que están participando tengan la oportunidad de demostrar sus mejores ideas y emprendimientos. Asimismo, demostrar que estas iniciativas pueden generar cambios muy positivos y poderosos dentro de nuestra organización a través de sus ideas innovadoras. Recuerda que las oportunidades no pasan, las creas. Así que los invito a que sigan participando en sus proyectos con mucho entusiasmo y perseverancia. Y como saben, el ganador de cada país participará en la gran final que se llevará a cabo en Brasil. Éxitos a todos.